Bueno mi gente la hacemos, cortita y al pie. Lo primero que tienen que hacer para conseguir una cuna, es ir al panel que está en sus casas. Que siempre están a un lado de la puerta principal. En fin. Nosotros debemos hacer clic en el bebé que se encuentra a la derecha de la parte interior. Por último les saldrá esta opción, que la traducción sería. Mueble de casas para niños. Gracias la zorrita por la traducción. Bueno gente y por último le dan a la manito arriba para que se coloquen la cuna y las otras cosas de las bendis. Bueno gente en la sala de estar, tenemos esta alfombrita para que juegue tu bebé todo castroso. Y ni te cuento de esta practicuna que también está en la sala de estar. En esta si apretasen los bebés de arriba, estos dormirán como la bella durmiente. La bella durmiente. Oh ya se durmió. Ya en la habitación de arriba, nos encontraremos con este mueble que la verdad no sirve para nada. Además de sostener la mamadera que podemos agarrar. Y por último está la cuna, que tiene la misma función que la practicuna de la sala de estar. En donde si apretasen los bebés de arriba estos dormirán. Y también puedes agarrar este dinosaurio. Bueno ahora me voy a ver iCarly. Gente eso es todo no es mucha ciencia, recuerda suscríbete al canal y apoya con un like, chaua y que Dios los bendiga.